el perrito como llama el perro suelte suelte que no le pasa nada suelte al perrito suelte lo que no le pasa nada para que no pasan casi carros ni motos este el perro hombre oye los de pico y ahora Venga, ya digo que no. Ahora le podemos ir por el Conocer. Vamos de dentro con el Conocer. ¿Qué más dice? ¡Hola, Pinky! Pero no era tanto para carreta tampoco. Usted dijo que es muy pesado. Usted dijo que dejó pesado mucho. Ya ves que muestra misma carreta. Ya ha crecido. Que es mucho de chucas, que es mucho de chocoles. No, 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 no. Y ese es para qué? Es para el y alrociar. Ay, qué buenísimo. Jota Jota, el vaquero, si lo ve con ese sombrero. A ver si le da solo. A ver, sálselo. ¿Qué es el que le da? No, 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 no. No, 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 no. A ver, esa es para las cosas que vamos a salvar. ¿Esto qué es? Echalo aquí, Olivia. Echalo aquí mejor porque de pronto a ese le rompe la... Ese Ricky está contento viendo la otra pingüía. ¡No le ponía a su bebé! ¡Ay no! ¡Ricky, venga! No le pasa nada, ¿no? ¿Por qué no pasan tantos carros, hombre? ¿Por qué no pasan tantos carros? Sí, pero nada, es una pequeñita así. ¿Que deja que va a orinar? ¡Bingüí! 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 ¡Ay, Dios mío! Ya nos intentamos con Bingüí, Ricky. Está bonito, está grande. ¡Bingüí! ¡Bingüí! ¡Cómale para el ningio del Cauca, vea! ¡Bingüí! ¡Bingüí también como David! ¡Bingüí también! ¡Bingüí está el Cauca! ¡Hale con los yablitos de Pantlanito! ¡Y ese es otro yablito pequeño! Hola, Luigi. Mi madre... ...salió por ahí... ... y llegaron ahora tarde, claro... ... y la libro que está muy cansada. el pico y lo respeta no pero lo que está haciendo huya a la cara